Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4.314 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 0720. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión Betplay, regístrate en www.betplay.com, recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Conflugos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9. 4329. 4329 es el número ganador de esta noche, 9 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos acompañan desde el municipio del Malambo, en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.